El método ARCON está siendo enseñado a perros de seis países de Latinoamérica para rescatar a personas sepultadas. Este sistema es considerado el más efectivo y ha sido ideado por el bombero español Jaime Parejo para la intervención de equipos caninos de búsqueda, detección y salvamento en situaciones de desastre. Esas técnicas conductuales lo que hacen es que los perros durante las operaciones de búsqueda se optimiza su autonomía psíquica, de esta forma también su concentración, también se maximiza la motivación, esto a su vez también potencia la concentración. Con esta concentración tenemos que el perro, lógicamente, su capacidad perceptiva va a ser muchísimo mayor. Eso marca la diferencia entre la vida y la muerte, no solamente respecto a personas aún con vida sepultada en cualquier tipo de desastre, sino respecto a explosivos, a lo que son minas antipersonas, detección, biodetección, como detección de COVID, células cancerosas, todo eso se ha comprobado en el proceso. Unos 70 miembros de las Fuerzas de Seguridad de Colombia, Venezuela, Brasil, México, Ecuador y Panamá, además de España, se encuentran en el Caribe panameño para aprender, del 2 al 27 de octubre, ese método, reconocido por la ONU, con una mayor efectividad que los sistemas tradicionales. La formación del primer módulo del método ARCON, dedicado al rescate de personas sepultadas con vida y explosivos, se está llevando a cabo en Bocas del Toro, en el Caribe panameño, cerca de la frontera con Costa Rica. Este método ha sido utilizado en situaciones de catástrofes, como la explosión del puerto de Beirut en 2020, que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos, o en el reciente terremoto en Marruecos, que causó casi 3.000 muertos.